A ver si la cantamos todos juntos, dice Un, dos, tres, tus pasitos son descansos y deslejas Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos, como Gata dice Si tú quieres nos ponemos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los bocados Si tú quieres un beso y tu cuerpo quieres lo arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te debo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, oh no Enamorados de calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser, no he bebiste a punto blanco con mi piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos ponemos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los bocados Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te debo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, oh no Vamos arriba a bailar todo el mundo con esta canción que dice y suena así Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujulia salvaje bajo mi piel Si yo busco la manzana fue para morder Ay yo, oh oh, me quemo las alitas hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ita, ita, ita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, tu diente bricó pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si yo busco la manzana fue para morder Ay yo, oh oh, me quemo las alitas hasta el amanecer A ver como dice Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ita, ita, ita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Muchísimas gracias Así es, y continuamos